Buenas noches Rubén para Radio Continental Fue una paliza táctica o la de San Lorenzo arriba Empezamos, vamos Bueno, buenas noches Oh, creo que fue un partido dentro de lo que preveíamos Es un equipo que tiene buen manejo de pelota busca el control del partido pero creo que nosotros hicimos un buen juego en líneas generales pudimos neutralizar la gran cantidad de jugadores que River tiene un precancionante y bueno, creo que en líneas generales hicimos un buen partido me llamaría a hablar de de supremacidad táctica porque depende de un tipo de factores en el partido en muchos pasajes del juego se jugó dentro de lo que nosotros pensábamos que podía suceder después algunas cuatro o cinco jugadas de ataque no las pudimos terminar aprovechar de todo bien pero bueno, el equipo hizo un buen partido en el aspecto colectivo tuvo que ser un gran esfuerzo físico no sé cuántos minutos cuando se produjo la posición de Barrio los 20, más o menos el día en Capul los 25 y bueno en un juego de menos contra un equipo como River no es fácil pero el equipo se sustuvo con respuestas colectivas cubriendo bien el ancho de la cancha intentando sacar tres o cuatro contragolpes para buscar ganar el partido pero bueno siempre conforme con el rendimiento del equipo en el plano colectivo en el gran esfuerzo que hicimos durante todo el partido y no mucho más que eso Robert, ¿cómo te va? estamos en vivo para Teixe hubo dos un vuelo de choques estilo si se quiere por lo menos así lo manifestó de Michelin recién pero al terminar cero a cero el partido dijo que ninguno de los dos estilos ganó con Chivico no, es verdad porque salió cero a cero el partido coincidió totalmente con Michelin y bueno el resultado fue ese después de desarrollo del juego estuvo dentro de lo previsible son los tipos que se nos estaban empezando a abrir algunos caminos que uno puede hacer nada de lo que podría haber ocurrido o no pero yo creo que el partido si hubiésemos nosotros podido terminar con once se hubiese hecho más ida y vuelta que era lo que estaba sucediendo en ese momento del juego pero bueno regresó para el equipo nosotros creo que hicimos un buen partido y la gente creo que el premio fue el partido al equipo con su reconocimiento Rubén Rubén estamos en vivo para Radio La Red también decía de Micheli que el empate fue justo y uno puede decir tampoco ninguno lo dominó al partido más allá de esos últimos minutos en favor de River por una clara cuestión lógica que era que San Lorenzo se quedó con uno menos no cambió demasiado el desarrollo del trámite lo que pasa nosotros tuvimos un eslabón menos de ataque que era lo que necesitamos para buscar ganar el partido el partido se había hecho más abierto más ida y vuelta nosotros buscábamos reducir el margen de maniobra sobre todo en mitad de cancha y se había empezado a producir en algunos espacios para Leizamón para Barrio por izquierda estaba haciendo un buen partido con gran esfuerzo con Barreiro un par de cuales la pudimos construir por los contados con Gia y Graida eso nos hacíamos pensar que podíamos hacerle daño pero bueno después nos quedamos con un jugador menos y fue un poco más complejo pero el equipo tuvo respuestas colectivas un poco en orden un gran espíritu bueno de la frente tenemos un buen equipo un gran rival Rubén buenas noches estamos en vivo para Splendid 990 Nicolás Mormandi te iba a preguntar por La Roca Sánchez que lamentablemente salió en el inicio del partido si sabés que tiene y si puede llegar Jonathan Galván que se sabía el tema bueno en el caso de Sánchez podría presumir que tiene una lesión natural y en el caso de Galván tengo entendido que hoy ya le hicieron una revisación médica espero que él ya mañana a ver si puede empezar a entrenar para contar con él de cada partido el día de Mierdo porque hoy seleccionó Sánchez no lo tenemos para el miércoles a Gastón Hernández una supección de una fecha así que esperemos poder contar con Alon para el día miércoles Rubén acá atrás Bruno para el equipo de desafío estamos en vivo por primera vez en bastante tiempo no vas a poder contar con batalla para el partido con Belgrano preguntarte rápidamente cómo está Altamirano cómo lo estás viendo cómo están los otros chicos que también están viendo va a atajar Altamirano entonces asumo que está bien sí, sí voy a decir para contar con la quinta varilla claro otra vez sí, sí va a atajar Altamirano que está bien sí está muy bien tenía muy buen arquero entrena entrena excelente y bueno sí, sí seguramente va a atajar el sí Rubén para el fútbol para ser permanente Gustavo Farid preguntarte si cambió algo después de la expulsión de Nahuel Barrios para los que se venía viendo en esos minutos de San Lorenzo tan intenso y tan constante sí como decía en una de las respuestas anteriores el partido se había hecho más abierto de igual nosotros estábamos empezando a encontrar caminos para llegar a a posición de ataque con mucha más facilidad que la que habíamos tenido en el primer tiempo y hubo un par de jugadas muy claras estábamos con una sociedad por izquierda entre Braida y Barrios que ya es habitual los mismos estaban haciendo por derecha de Isamón y Giai el partido se había abierto ¿no? y estábamos empezando a llegar con mayor comodidad después solamente al quedarnos no se notaba que en ese momento River puso a Solari extremo por derecha para tapar la subida de Braida y nosotros lo buscamos con Maroni por izquierda que entró y hizo un buen partido y Barrios por derecha a ver si podíamos intentar disimular de la mejor manera a un jugador de menos contra un equipo como River eso no es fácil pero creo que el equipo lo hizo bastante bien Rubén buenas noches Ignacio Tarza para Pasión por el Ciclón bueno te quiero consultar Augusto Batalla capitán y referente de este equipo tuvo dos declaraciones muy importantes recién al final del partido una referida al estado del campo de juego te quiero preguntar ¿qué opinas vos? porque él dijo que no le gusta cómo está el campo de juego de San Lorenzo que no le sirve al juego de San Lorenzo que el campo de juego esté así y por otro lado que ustedes a nivel de cuerpo técnico y equipo están haciendo todo el esfuerzo posible pero que también hay que hacer un esfuerzo dirigencial y que un capitán bajo una línea así te quiero preguntar vos como técnico del equipo qué opinas de las dos declaraciones muchas gracias yo prefiero opinar del partido tener opinión propia recién publicado por lo que dijo Benchet ahora por lo que dice Entalla yo me pregunto por lo que veo yo yo tengo opinión propia no me gusta estar opinando de lo que opina otro campo de juego no sé porque yo no entere y que otra cosa y lo dirigencial que hay que hacer un esfuerzo sí estamos ya lo dije públicamente nosotros tenemos que cubrir ahora los tres lugares de los cuales que se han ido hace 10 leídas que son se fue Bomberga Castoni y se lesionó esos tres lugares los tenemos que cubrir de forma inmediata y después lo que nos pudimos hacer en el mes de enero que se habían ido seis jugadores y vinimos solamente tres para tener el equipo fuerte y ser competitivo y tener aspiraciones importantes también tenemos que cubrir esos tres lugares yo lo dije creo que antes de ayer sería reiterativo hacer hincapié en ese aspecto de mi parte Rubén buenas noches Jonathan y Lossi para todo San Lorenzo bueno felicitarte la verdad que la que tuvo el equipo en la cancha espectacular vos decías antes de que arranque el campeonato que había tres o cuatro nombres de equipos que estaban arriba de la media creo que después de este campeonato y más del partido de hoy puede ser que esté River y San Lorenzo como los dos mejores equipos del fútbol argentino y después en cuanto al mercado de pases Ortigosa puede ser el refuerzo que venga San Lorenzo y el último antes que cualquier refuerzo Augusto Batalla hay que cerrarlo sí o sí tengo temor no acordarme de todas estamos de los dos mejores equipos no, no no me animaría a decir eso opinando en este caso puntual de San Lorenzo creo que River tiene un gran equipo está demostrando a nivel local internacional antes de empezar el torneo el mundo del fútbol en general todo el mundo las opiniones los especialistas vinieron como candidatos a River, a Boca y a Racing porque son tres equipos que tenían planteles muy numerosos y muchos recambios bueno la realidad mostró que uno de esos tres está muy cerca de poder ganar el título nosotros estamos en la parte de arriba de la tabla estamos compitiendo a nivel internacional y no tenemos certeza de la fecha cuando uno sacó en la Copa Argentina así que en ese aspecto estamos relativamente bien como dijimos al principio de temporada la idea era mejorar lo que había sucedido en el semestre pasado en ese camino estamos para buscar crecer y ser fuerte y estar en los momentos cúlmines de la temporada fuertes como lo dije en la respuesta anterior tenemos que fortalecer el equipo para tener el cambio para ser competitivo en ese camino está bueno esperemos ya mañana tenerlo a Galván no sé si vamos a tener tiempo para tener un delantero para estos dos partidos en el fechaje lo veo no sé cuándo cerraría reglamentariamente esa posibilidad y el juez seguir creciendo convocionando el equipo estar fuerte que vengan jugadores la idea nuestra que vengan jugadores de determinadas características no cualquiera otra vez por traer tengo un jugador determinado nivel de juego determinado biotipo físico un perfil temperamental que te requiere un club de estas características buenas personas buenos profesionales mientras tanto estamos creciendo con jugadores jóvenes hoy entre los 10 jugadores de campo que inició el partido iniciamos el partido 6 6 de los 10 eran jugadores formados en la división menor de juego a eso le tenemos que seguir agregando más cantidad y en calidad para ser cada vez más fuerte y tener aspiraciones de ganar algo importante en ese camino estamos nosotros ya como cuerpo técnico tenemos en nuestra cabeza las características a los jóvenes y quienes son también estamos dialogando estamos llevando adelante la negociación de la tía Caruso después me preguntaste por el tema de yo lo declaré ayer él nos viene a visitar yo tengo buena relación con esto me hubiese encantado lo dije en su momento ya hace más 6 meses me hubiese encantado que se quede un año más lo dije acá después del partido con el más posible donde logramos la calificación en la copa bueno en su momento había tomado decisiones hace un par de meses atrás me encantando me vine a visitar ahí a la concentración y lo vi flaco y está más flaco que cuando jugaba gustaría tenerte de nuevo y hubo cuando le hiciste a un jugador que se retiró hace poco obviamente que se entusiasma pero también es cierto cuando terminó la temporada del año pasado en el caso de Néstor y Tónico eligieron otro camino yo creo que eso cuando terminas tu carrera como jugador y elegís otro camino hace invalidar la posibilidad de volver al ruedo quizás yo me apresuré un poco me tenía que haber dicho que estaba más jugado cuando jugaste pero no decirle para tenerlo de nuevo que sí la verdad que tener un jugador como el Dios de hecho hoy yo sigo pensando que todavía ese lugar no lo pudimos cubrir un jugador que no es liderado en el medio posesión de pelota pelota parada pensar faltando 30 minutos para tener la pelota y meter un pase de gol eso en el libro el pase de enero no lo pudimos conseguir vamos a ver a ver si lo podemos hacer ahora falta nada más si o si el mejor arquero del fútbol argentino que se queda bueno no hay algunos arqueros en Argentina pero bueno creo que Batalla está teniendo un muy buen año ha demostrado que es un arquero de equipo grande está muy cómodo acá en el club la gente le ha tomado muchísimo cariño bueno más bien lo he dicho en otras oportunidades el deseo mío creo que del público en general que tú puedes hacer un esfuerzo comprando el pase y eso lo que tendrá que hacer es la conducción del club con los dirigentes de arriba que son los dueños del pase llevarlo a un acuerdo y poder tenerlo acá muchísimo tiempo esa es la idea bueno acá a tu derecha Federico Martínez para la Ciclareta ¿crees que este tipo de partidos en este caso fue contra River líder y próximamente campeón si se dan los resultados ¿forma parte como de vela digamos cómo será el segundo semestre para San Benzo es un partido con un punto de parte? bueno obviamente que siempre enfrentar rivales de esta categoría te ponen a prueba nosotros con tres días de diferencia jugamos el miércoles con Racing y hoy con River y antes de jugar con Racing el partido anterior de visitante con el estudiante de la plata los equipos nos ponen a prueba bueno los equipos los fue superando de buena manera yo creo que hoy somos competitivos fuimos un poco cortos por lesiones por suspensiones en pocos días primero se fue a gobernar después se fue a Tony se lesionó y hoy se lesionó Sánchez no lo tuvimos a Rafa Pérez por la abstención del otro día se quedamos muy limitados en cantidad pero bueno no importa la altura de la circunstancia yo creo que la gente hoy se fue muy contenta con la respuesta del equipo el estadio estaba espectacular como siempre nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma con la misma voluntad humildad determinación de mañana a mañana ya empezamos a terminar preparando el partido el miércoles y esto es una secuencia que tenemos que seguir construyendo una campaña una de las facetas de la idea de este plan de trabajo por ejemplo es que Sánchez todos los años complica a nivel internacional por eso hoy jugamos con los titulares pide el equipo para el miércoles y tire por la borda de todo lo que hemos hecho en la anterioridad no el fútbol de competencia cada 3 o 4 días de jugar contribuir una campaña ojalá el año que viene San Luis esté jugando la Copa Libertadores y así sucesivamente mientras tanto seguir construyendo o formando jugadores jóvenes contaminados en la cancha empezamos con 6 jugadores jóvenes encuentro Chico Irala que tiene 18 años Giali tiene 18 años y dice bueno yo lo saqué para poner a Marón y estaba muerto de cansancio pero bueno pues San Luis ya tiene un patrimonio propio 16, 17 jugadores que le pertenece y hay que seguir buscando eso mejorar competir estar cada vez más fuerte para aspirar a ganar esa es nuestra idea ¿crees que más territorio para vos tal vez o para el equipo el hecho de que habiendo perdido piezas fundamentales en la defensa como Antonio en algunas fechas Sánchez hoy al principio del partido el equipo igualmente pudo mantener la solididad extensiva con los nuevos ingresos sobre todo ante un rival que tiene tanto poderío ofensivo como los vive en este caso bueno si le agregaría a lo que puedo comentar que tenemos hoy a Rafa Pérez que había jugado todos los partidos de torneo todo el equipo tuvo un buen comportamiento Luján hizo un buen partido Gastón Hernández hizo un buen partido Katy cuando entró al lugar de Sánchez lo mismo después le fuimos cerrando los caminos tratamos de ganar los duelos individuales con un equipo como River eso es difícil los duelos tienen que sostener mucho tiempo y en muchos lugares de la cancha no hay que poder tomar a un jugador determinado busco neutralizar a un conductor y busco neutralizar a su delantero de punta en este caso no te alcanza porque el ventrán de punta conductor tiene Nacho Fernández de la cruz barco alieno pasa el ataque cambio pasa el ataque en su vida es un poquito más complejo la actividad medio en serio medio en broma iba en el auto hace 10, 15 días con un amigo cruzo la radio dice la duda de River es para el dominio de Minchelli tiene una duda sin poner en lateral izquierdo a Caco a Enzo Pérez o a Elias Gómez entonces le dije a mi amigo mirá plagá la radio porque no quiero deprimirme empezamos por ahí dijo River tenía en el banco a Borja que es un grandísimo delantero lo pago 8 millones de dólares así que si vos tenés en el banco un corte de 8 millones de dólares imagínate cómo se dan los que están adentro esa es la realidad hacemos la última pregunta Rubén ¿cómo te va? Federico Miranda para el actual de la R770 te llevo un poquito al análisis del partido sintieron que le cortaron las vías de juego al equipo de Michelis por momentos fueron superiores y tuvieron esa cuota tal vez de ganarlo sobre el cierre un balance en general de lo que fue el rendimiento y la actitud de un equipo que jugó de par a par pese a que el plantel no es tan grande como el de los equipos que están arriba en caso de River y segundo que hacés magia con jugadores que van jugando tres competencias las cuales están las tres al pie del top decimos Copa Sudamericana Copa Argentina y Torneo Local la verdad que sinceramente cuando entraron al vestuario todo el cuerpo técnico todo el cuerpo médico lo aplaudimos porque fuimos muy contentos con la respuesta del equipo con la determinación con el espíritu de lucha la gente de San Lorenzo despidió al equipo como merecía el estadio hoy era una hermosura de eso estaban enterándonos y también cuando entraron puertas estaban ahí dos hinchas muy reconocidos del club Vigo Mortensen y Vicentico y los villos van prohibiendo a los jugadores cuando entraron al vestuario son muy lindos yo creo que la gente está contenta veo buena química y nosotros vamos a seguir por esta línea mañana a mañana empezamos a trabajar ya empezamos en el partido de miércoles pero sí la línea va a cerrar la respuesta yo creo que el equipo hoy hizo un gran partido bueno muchas gracias bueno buenas noches 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 buenas noches